Susurrarte todo en la canción al oído Aún dulce, dulce bienestar Un ambiente cálido y mojado a la vez Una suave melodía libera la ansiedad Sus sonidos que nos usan para desatar Toda esa lupuria que nos dominará Esta vez quiero aterrizar en tu jardín Y poder disfrutar de todo tu color Me gustó toda la emoción al verte llegar Alcanza tu destino, disfruta deleitar Sus sonidos que nos usan para desatar Toda esa lupuria que no nos quitará Sus sonidos que nos usan para desatar Toda esa lupuria que no nos quitará Intercambio de perfumes y fragancias De sabores y miradas Que no hacen más que entumecer Mi cuerpo Me inventé más que nada Me queda tu mirada Me queda tu mirada Me queda tu mirada ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!